El presbítero y misionero claretiano Javier Pulgarín Toro, quien cultiva la poesía y se inspira en la cultura afro-atrateña, lanzó su nueva colección de obras literarias basadas en un compendio de relatos y vivencias en el medio a trato, que se conservan a través de la tradición oral. Es por eso que el pasado viernes 20 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento oficial de sus más recientes publicaciones tituladas Atrato del Pildé y otros relatos, los niños en el medio a trato y prácticas religiosas en el atrato. El acto se realizó en la biblioteca provincial del Centro de Atención Tutorial de la Fundación Universitaria Claretiana en Medellín. Entre los presentes se encontraban estudiantes, docentes e invitados, además de la importante intervención por parte de la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, Belén Olave Caicedo, quien habló sobre la importancia y aporte de estos libros a la región. Como si se tratara de narraciones salidas de la ficción y la fantasía, pero que obedecen a la tradición oral y ancestral. De esta manera nos cuenta el autor el contenido de sus relatos. Los pueblos en el atrato, claro, como no tuvieron mucha educación, fueron pueblos de tradición oral fuerte y la gente aprendía memoria fácil. Hay personas que le dicen a uno, vea, escuché una sola cosa y me la aprendí de una. Pero es que era la forma de conservar las cosas en la memoria. Cuando ya vino la cuestión de escribir, entonces, claro, la gente empezó a escribir y la tradición oral pasó a un segundo plano. Igual, entonces fíjate que por eso la tradición oral en el atrato todavía puede ser un poco fuerte. Desde lo académico, eso también tiene una trascendencia e inspiración para quienes están en formación, así como lo comenta Iván Andrés Rojas, misionero en formación. Considero que esos libros cumplen un papel fundamental para las generaciones presentes, futuras e incluso nosotros los formandos planetianos. Pues el padre Javier Pulgarín parte del hecho empírico, desde su propia vivencia de historicidad, lo que en sí ha logrado cultivar tanto en su experiencia, de sacerdocio, como el trabajo con la gente. De igual manera, desde la pedagogía brinda un aporte muy significativo, tal como lo expresa el docente e historiador Heiner Alexander Montero. Para los docentes que trabajamos en el área de estudio de las religiones y historia de las grandes religiones, estos textos que presenta el padre Javier Pulgarín es un gran aporte desde todo el tema de religiones nativas, religiones antiguas o religiones propias en cuanto a la creencia de nuestra comunidad de desaparecidos indígenas. Por eso es una invitación muy grande para leerlo y también para mis colegas para que lo lean y lo sumen. El presbítero Javier Pulgarín, misionero claretiano, también ha escrito libros de poemas y dibujos titulados, Bajo la piel del ave, címbalos de agua, decibeles de luz, palabras de tierra húmeda, flauta de cristal y este tiempo que habita mi cuerpo. Gracias. Gracias. Gracias.